Su vida, ahora camina. Todo está bien. Adelante. No, ven, ven, ¿sí? Acompáñame. Estoy cambiando, mamá. Al fin estoy empezando a descubrir quién soy. Pero... Tengo miedo de que eso me aleje de ti. También yo. Te entiendo, Meme. Tú quieres ver que los demás sean felices, pero eres tan dura contigo misma. Y si yo te enseñé eso... Lo lamento. No te contengas más. Por nadie. Entre más lejos vayas, estaré más orgullosa. No me arrepentiré de esto, ¿verdad? No, no, no.